Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame